Mire, yo, así como ustedes, también acuérdense si dijera, bueno, presupuesto la presidenta lo puede disponer como le dé su gana, pues que a todo dar, pero sabemos de antemano que las cosas no son así. Lo que podemos hacer, es decir, donde la bomba la vayamos a comprar, que si de momento ellos nos prestaran algo, mientras llega, o no sé si vaya a haber pedimiento o algo, que qué solución nos dan mientras nos llegara la bomba, por un decir. Entonces, hacer petición mejor, si nos prestaran mientras una, como lo hicieron en San Gregorio, en San Gregorio, momentáneamente, ya que llegue la nueva, pues entonces, y mientras se darían a la tarea. Además, a la gente, pues no es algo desangrante de decir, vamos a pedir 1.500, 2.000, o sea, yo dijera, pues sí, hay gente que la verdad no lo puede hacer, entonces voy a buscar. Por último, un agregado, le digo por esto, porque como vemos la situación de la población de la luz, hay muchas personas que no, y va a ser una tarea bien difícil del comité, al plazo corto, hacer una cooperación, porque hay mucha gente que viene, ese vicio se viene a las tardes de años, de que muchas, muchos cooperan y la mayoría no quieren. Pero mire, todo es saber, todo está en saber cómo pedir, señor. A nadie nos gusta que se nos exijan y nos lleven con prepotencia. Si le llegamos a la gente con humildad y le explicamos el motivo, tengo la plena seguridad, la gente de la luz y de todas las comunidades siempre están en disponibilidad de apoyar. Si van a mirar, la situación pasa esto, la bomba de fulanita de tal, se convoca por barrios, se les comenta, pero también les pido a ustedes, ciudadanos, ayúdenle al comité del agua, ayúdenle al jefe de tenencia, porque a veces me dicen, no, pues ahí el jefe que se encargó del comité, ¿a mí qué? No, ayudémonos. Si todos nos juntamos y por barrios vamos a hablar, las cosas se agilizan y se hacen más fácil. Pero hay que llegar con humildad, no con exigencia. Y le aseguro que así como conseguimos para el teléfono, conseguimos para el telecable, conseguimos para todo, conseguiríamos para tener un agua potable saludable, que en realidad es un signo vital, que eso es nuestra vida, la verdad. Que lo vemos ahorita que no lo tenemos. Cuando lo tenemos, ciérale al agua, ay, que se tire, que está goteando, ay, en vez de poner un baldecito, ay, que se gote, aunque hasta me arrullo cuando estoy oyendo la gota. ¿Cierto o no? Eso lo pago para mí. Oye, no la está regando, ¿y qué? Por eso te pago. Tenemos que empezar a hacer conciencia. Pero acuérdense, si llegamos con humildad y así como conseguimos para todo lo demás, ¿cuánto a veces pagamos de celular? Y el día que nos lo cortan, no sabemos qué, pero lo pagamos. Entonces el agua es nuestra vida. Para bañarnos, para hacer de comer, para bañar nuestros hijos, para lavar, para tener nuestras casas limpias. Y en realidad, poquito, y sé que cuando usted se esté bañando, dice, bendito Dios, vamos a procurar, que no puedo decir que ya tengo la bomba temporal, pero voy a procurar que si no la prestan. Y ya yo le notifico también aquí al director del agua potable. Y ya él, que se encargue de comunicarle a la tenencia. ¿Qué les parece? Conjuntamente con el jefe de tenencia. Pues les agradezco su abrensión. Y pues ánimo porque ya no se bañan otra vez. Gracias.